Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal nuevamente, si son los bienvenidos y si están de regreso, besitos. Mi nombre es Rosalín, pero me pueden decir Rosy para más cortito y el día de hoy, si ya pueden ver, estoy sentada aquí en esta esquinita cuando es día de haul y yo tengo varias cosas que he estado acumulando, que siempre, esta es mi closet aquí atrás y siempre que voy comprando algo, lo voy guardando ahí, así que no es algo que me he comprado recientemente, ya son cosas ya de varios meses y tengo algo de belleza, de moda, de la tienda H&M, unas cosas de Amazon, cosas del hogar de Dollar Tree, así que vamos a empezar. Ok, el primero que tengo es la varita de New Me, que es para hacer rollitos o rulos o colochos, depende como ustedes le digan, así que por eso es que mi pelo es diferente el día de hoy y esto fue lo que usé, este es el tamaño 32, esta es la cajita, así venía, viene aquí redondo y trae las instrucciones y trae incluido en la bolsita el guante y me lo compré porque siempre había querido uno y nunca había tenido uno de estos y entonces voy a decir lo que me gusta y lo que no me gusta porque ya lo he usado varias veces. Lo que me gusta es que se calienta súper rápido, lo conectas y en cuestión de segundos ya está caliente. Me gusta que trae el guante, es conveniente, si no estamos acostumbrados a usar uno de estos para que no se vayan a quemar las manos y te lo pones en la mano, pero yo la verdad solo uso mi mano, pero hoy sí me quemé, me duele un poco, me arde el dedo y me gusta que cuando está encendido el montón se enciende, así que te deja saber que está prendido. Lo que no me gusta, lo que no me gusta es que me hubiera gustado que trajera como otros secadores de pelo o de alisar pelo, te trae como una mantita de como de hule y eso es para que tú lo pongas en la mesa y pongas ahí encima la herramienta caliente. Este no lo trae y siempre lo pongo en el baño y estoy así como que ¿dónde lo pongo? que no se me va a quemar nada, entonces siempre tengo esa preocupación, así que eso es el único detalle que no me gusta, pero de ahí todo sí me gusta y cuando yo lo uso en mi pelo, me desenredo todo el pelo y después separo mi pelo en dos partes, voy empezando de atrás hacia adelante y voy agarrando pedacitos pequeños y lo detengo en la varita de 10 a 15 segundos, pero yo cuento hasta 20 pero cuento rápido y me funciona súper bien y así es como queda el pelo súper súper bonito y yo lo que hago cuando lo voy poniendo en la varita siempre lo voy enrollando hacia atrás alejado de mi cara y después por último me pongo un spray para que se mantenga en lugar. Me ha encantado comprar este y este está disponible en color negro, este, el clásico, está en color turquesa y rosado pero yo quería un color clásico y este es el tamaño 32mm pero también tiene el de 25 y el de 19 y ya los otros son como para rulitos ya más chiquitos pero yo quería este que es el que más popular es para que el pelo ondulado se viera más grandecito. Así que si está en busca de algo nuevo, les recomiendo este y cualquier cosa les dejo la página donde siempre les estoy poniendo códigos de promociones, de especiales, de diferentes cosas de belleza, de moda, así que ahí van a encontrar el de Nume también. Entrando a la sección de moda de H&M, una de las primeras cosas que tengo para mostrar es esta blusita súper bonita, me ha encantado el color sobre todo ahora que estamos en verano y la tela es súper delgadita, perfecto para el verano y así es como se ve por delante y por atrás te enseñé un poco la espalda porque esto solo te cubre por en medio y la forma que te lo pones que me pareció muy curioso y diferente es que tiene un botoncito aquí en el cuello, así y te lo pones, presionas el botón y ya listo, súper cómodo, queda flojito y me encanta mucho. Ya saben, la mayoría de cosas que voy a mencionar va a estar en la cajita de descripción. Me gusta. Ok, la siguiente blusita también de H&M, esta sí ya es más básico, es blanco, quiero ropa más blanca, que me encanta este color y esta sí ya es más larguita como para ponerse con leggings porque ya saben que a mí me encantan los leggings, me encanta demasiado y esta no tiene manguita, me gusta también algo súper ligero porque con este calor que nadie aguanta lo único que quieres es ponerte una pieza, sentirte lista y salir y esta tiene botones en medio y tiene una bolsita aquí y tiene cuello, muy bonito. Ok, próximo, también blanco, son estos shorts, también súper ligero, súper cómodo, me encanta porque tiene elástico, así que si bajo de peso o sigo aumentando de libra, igual me va a quedar y de hecho este es el short que tenía puesto en el video, el último video que grabé donde doy las gracias por todos los suscriptores, por todas las personitas bellas que me ven, gracias, así que este es el short que tenía, muy bonito y me encantó, aparte que está en rebaja, creo que está a 10 dólares, no sé, pero ahí también lo van a ver en el link. Ok, próximo, otro short también, este como es jean y también muy bonito, que pareciera que tiene un cinturón pero no y es así como que si fuera una trencita, tiene un botón, zíper, aquí adentro tiene otro botón más si lo quieres asegurar aún más y este sí está en rebaja, aquí lo pueden ver, la etiqueta, muy bonito, súper cómodo, básico porque ya todos mis shorts ya ni me están quedando la verdad porque como estoy aumentando de peso y tuve suerte porque de hecho era el único que quedaba mi talla, así que qué bien. Ok, también este es el último de H&M, este pantaloncito negro con elástico, me encanta que tenga elástico y también tiene cintillas para ajustarlo a mi gusto y queda como medio cortito de abajo pero así es el estilo y me encanta, me encanta bonito, es un color también clásico que queda bien con cualquier color de blusa y también me encantó, muy bonito. Ok, ahora entrando a la sección de Amazon, tengo varias cosas así que voy a empezar con belleza porque es lo que más nos gusta, ¿no? El primero, agua de rosa, esto ya lo he mencionado, mis favoritos, me encanta, de ahí es donde me lo compré, de hecho creo que ya casi por la mitad y esta agua me encanta porque es orgánico pero si ustedes prefieren, ustedes lo pueden hacer en casita, ya les hice un video de cómo lo pueden hacer, igual les dejo el video por si gustan verlo pero si prefieren comprarlo como yo, entonces aquí está. Y esto me encanta para mi cara, para echármelo en el pelo y huele riquísimo, la esencia es a pura rosa. Próximo tengo este perfumito que también ya lo mencioné en uno de mis favoritos, es de Yurik Blends y me encanta, esta ya es como mi cuarta botita porque me encanta mucho, lo malo es que ya no lo venden en el supermercado Whole Foods que era ahí donde siempre lo compraba y ahora solo en Amazon y lo compro porque ya sé cómo es la esencia y ya sé que me va a gustar pero siempre es bueno oler los perfumes para ver si va a ser de nuestro gusto, así que este me gusta porque tiene el rollito y yo me lo pongo en la muñeca o atrás de mis orejas y me encanta, me encanta mucho. Ok, ahora unas cosas del hogar, algo que nos compramos de ahí fue esta bolsita, ahora ya está vacía pero es sal rosado que es aún más saludable que el sal regular y el sal de mar. Este rosado porque ese es el color natural, tiene todos los beneficios que sal podría tener y tiene todos los nutrientes y minerales y de hecho toda la sal que venía, ya lo eché en este envase, aquí, aquí es donde lo pongo y es una sal que me gusta usar como para ensaladas, sopa, arroz, lo que haga, me encanta mucho. Ok, próxima sección es la sección de ser más ecológicos, yo llevo años ya usando cepillos de dientes de bambú, también lo mencioné uno de mis favoritos pero fue en Amazon donde lo compré y tenemos dos diseños, este que trae los meses y este trae números y este es el mío, este es el de mi novio y compramos el paquete 4 para que nos dure un año y ya, como pueden ver, ya voy usando dos, ya un por el segundo, muy bueno para el medio ambiente, se lo recomiendo mucho. Aparte que son súper bonitos. Ok, también próximo para ser más ecológicos, si se preguntan qué es, son dos cajitas, son pajías, ya tenemos pajías pero queríamos ordenar nuevos y son pajías de cristal también para no usar plástico y son súper súper bonitos, vienen bien protegidos, vienen en papel y aquí abajo trae como un algodoncito y así es como se ven, súper bonitos, a mí me han preguntado ya varias veces que de dónde los compro y es en Amazon donde los pueden conseguir, me imagino que en otras tiendas también o en eBay pero yo prefiero siempre comprar muchas cosas por Amazon y se ve súper bonito, tienen diferentes tamaños, este no me acuerdo cuál es, creo que este es el de 8 pero igual ahí se los voy a dejar y incluso trae la brochita para que puedan limpiar la pajía, yo sé que en México le dicen popote si no me equivoco y sé que otros países también le dicen diferentes nombres y la otra opción que estoy considerando comprar son las pajías de bambú que también son otra opción ecológica, así que se los recomiendo porque no sólo son más bonitos sino que también es mejor para el medio ambiente. Otra cosita más de Amazon es esta bolsita que ven, esta es para pequeña Len y es una bolsita para pegarla en el baño para que así tenga donde poner sus juguetitos, tenía muy buenas reseñas y quería intentarlo y se pegaran las paredes del baño y así aquí va a poder poner sus juguetitos. Y por último de Amazon son unas uñas de gatos y esto es porque tengo dos gatitas para los que ven en mi canal de blog, ahí las muestro y esto ayuda. Son como unas gomitas, como unas tapitas para las uñitas de ellas y sirve para que así no te vayan a arruinar los muebles y es una alternativa mucho mejor a esas opciones que les quitan toda la uña por completo que para mí eso se me hace muy triste, la verdad se me hace muy cruel pero hay gente que sí se lo hace a los gatos, yo no le haría eso a mis gatitas. Entonces estas son unas gomitas, vienen de diferentes colores y se ve súper lindo porque así parecen como que si tienen manicure, como que si tuvieran las uñas pintadas pero yo escogí el color transparente. Lo malo es que estas uñitas le quedaron grandes así que volví a comprar otro que son más pequeñitas y espero que el otro tamaño sí les vaya a quedar. Ok, por último Dollar Tree. Las primeras cosas que les quiero compartir es de artesanía. Tengo estos stickers calcomanías que parecieron súper bonitas, son unas florecitas como 3D, muy bonito como para un regalito o para decorar, súper lindo. Otras calcomanías que parecen como encaje, estos sí son más larguitos. Por cierto Dollar Tree es una tienda disponible en todos los Estados Unidos donde todo es un dólar y hay varias cosas bonitas que pueden encontrar ahí. También esto como para decorar decoración, papelitos como de notas, esto bonito como cuando hago mi lista del supermercado o para poner recordatorios en mi agenda, muy útil. También pedacitos de fábrica como para algo que quieras hacer con lean, alguna manualidad o algo que se nos ocurra y trae diferentes colores. Trae rosado, azul oscuro, blanco, rojo y verde. Y estos platos. Ahí es donde siempre me compro esos platos en forma de cuadrado cuando viene visita, que no es muy seguido pero ya los tengo. Por si los necesito me preguntan y les gusta, entonces tengo los dos tamaños, por si vienen niños o para adultos. Y una variedad de flores, flores artificiales porque con esto es lo que uso cuando tomo mis fotos para mi blog, para los que han visto. Esto es lo que me encanta usar y creo que debería de empezarlos a usar en mis videos también ahí. No lo he incorporado pero sí en las fotos sale muy bonito y me encanta y entonces quería otros colores también. Arenita, tengo un adorno y me pareció que esta sería bonita para ponerle adentro porque otra opción hubiera sido ponerle piedritas como de las que van en las flores pero me pareció que arena podría ser otra idea bonita y diferente. Y unas cuantas cosas para pequeña lean, unos moñitos de elástico porque ahora sí se está dejando poner moñitos. Antes no le gustaba para nada. Unas cintillas de diferentes colores, muy bonitas ya que a ella le encanta todo lo que es así, color arcoiris. Unos lapiceros Hell, que para esto se necesita papel negro para que se vea, pero ella tiene papel negro y le faltaban los lapiceros. Unos botoncitos también para alguna manualidad que queramos hacer. Este me gustó, trae diferentes tamaños y diferentes colores. Y por último unos crayones con Elsa y Anna, que le encanta y trae todos los colorcitos. Y eso es todo chicos, espero que les haya gustado este video haul con lo más reciente que tengo, de belleza, moda, cosa del hogar, un poquito de todo. Muchas gracias por ver y les veo en el próximo video. Besitos, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!